Esta noche, desafortunadamente, es noche de eliminación. Me puedo ir yo. Es algo muy duro para mí y para mis demás compañeros, porque aunque la demos toda, dos se tienen que ir. Cada uno siente a su manera la canción y la interpreta totalmente diferente. Los inseparables, como cantan las rancheras, para mí son los mejores. Ferlen, las baladas las interpreta estupendo. Nico, que canta en inglés. Y César, cantando baladas antiguas. Todos los cuatro son muy buenos y además yo también tengo mis cualidades. No estoy muy seguro de quién se puede ir. Las tareas que me dejó Fanny son unos retos muy grandes. Medir los melismas en el momento que son. Los matices. Muy lento y muy fuerte. No he dejado de ensayar con la bandita. Es un reto, pero tras de ese reto, es algo que me ayuda a salir como cantante, como artista y traerles todo lo mejor de mí en esta bonita canción. Llegué a mi audición a Ciegas viendo que era el último participante. Tenía esperanzas, pero la verdad eran muy pocas. No me quiero ir, pero si llegase el caso, pues decirle a Fanny que si no fuera por ella yo no estaría aquí. Fanny, estoy muy contento porque me enseñaste en que siempre hay que persistir en lo que yo quiero. No tengo como darte las gracias por todo lo que me has aportado en mi carrera musical. Ay, no, te voy a cuidar tanto, 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 tanto. Estoy muy agradecido contigo por todas estas oportunidades y por traerme aquí donde estoy. Hasta aquí he dado lo mejor, he demostrado quién es Camilo. He luchado cada momento, cada instante que me han dado una canción. Yo sí siento que acá estoy es porque me lo merezco. Hoy les daré nuevamente lo mejor de mí y que espero les guste muchísimo. Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si te estoy violando a nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Viva, devuelveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me salen a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Ya no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Viva, devuelveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me salen a puro dolor Viva, devuelveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Me perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escucharte nuevo Aunque sea un instante Tu respiración ¡Qué bonito! A Puro Dolor, un mega éxito de Some by Four Interpretado magistralmente por Camilo A Puro Dolor está viviendo Fanny Lu Por esas decisiones que tiene que tomar Pero a pura alegría también Todo lo que nos hacen sentir, Camilo Tú eres un artista, eso está claro Creo que nadie lo duda Tu capacidad vocal, tu capacidad interpretativa Esas melodías que tú mismo le entregas a la canción Para pintarla de tu color Me encanta lo que haces Me siento muy orgullosa y muy feliz Gracias Yo tengo que ser muy sincero Esta es una opinión completamente subjetiva y personal Yo no soy fan de esta canción Aunque es un éxito innegable Pero tú hiciste que me gustara hoy La llevaste a un lugar que es solo tuyo Creo que para mí, en ese caso tan personal En esa opinión tan personal hizo la diferencia Creo que eres un excelente participante en el programa Y Fanny, este muchacho tiene que continuar Muchas gracias Siempre lo he dicho, Camilo es un gran cantante Es un artista Desde que lo vi se para y lo hace con mucha facilidad No lo hace ver fácil Aunque sabemos que no lo es Eso es porque le gusta Porque se lo disfruta Tiene seguridad en sí mismo Mira la cámara con seguridad Aparte de que tiene una gran voz Yo lo veo, tiene una muy buena pinta Camilo definitivamente está listo para hacer un muy buen disco Les confieso que a Cami tampoco le mataba la canción Les confieso que a mi equipo Cada uno ha tenido un pero con la canción Que a mí me encanta Que tengan pelos Estamos sintonizados Porque esos pelos los hacen esforzarse más Ese es el reto Pensar, ver qué más le dan a esa canción Que de pronto la haga diferente Y las haga de su gusto Él la sentía muy plana Realmente le dedicamos mucho tiempo a eso ¿La sentiste plana? ¿La sacaste de ahí? Pues la original sí es muy plana Pero no sé cómo lo hice a mi manera Si les gustó, pero di lo mejor de mí Ay, muy hermoso, hermosísimo Te felicito mucho Gracias Bueno, después de esos comentarios Vamos a esperar la decisión De tu entrenadora, Marilu ¡Cami, te quiero! Ay, Marilu